Se han registrado 8 casos positivos por influenza en el estado de Colima durante esta temporada estacional 2024-2025, siendo el subtipo viral AH3N2 la predominante. Lo mismo ocurre en la mayoría de los estados, pues este subtipo concentra el 74.4% de los contagios. Lo anterior hasta la semana 45, de acuerdo con el informe semanal de la COVID-19, influenza y otros virus respiratorios 2024 de la Secretaría de Salud. Como todas las enfermedades respiratorias tenemos por lo común malestar general, dolor de cabeza, disminución del apetito y empiezan los problemas respiratorios específicos como son en la nariz, en la garganta. Los casos van en incremento, pues una semana previa se habían contabilizado seis contagios. Sin embargo, se considera que ha hecho falta la difusión para que la ciudadanía acuda a vacunarse. La población con mayor riesgo son infantes de seis meses a cinco años, personas adultas mayores, embarazadas, personal de salud, pero también aquellos con obesidad mórbida y enfermedades crónicas como diabetes, así como personas con VIH. Se pone anualmente es la vacuna contra la influenza que se está poniendo cada año porque cambian los virus. Entonces, en base al virus que está en ese momento en el medio, es que se hace la vacuna para nuestra prevención. Carla Solorio, Mega Noticias Baratäres . . .